En el corredor del Chocantaraba, en la Reserva, se llevó adelante este proyecto que tiene que ver en un proyecto parte de la educación ambiental, justamente son senderos de interpretación con cartelería interactiva, que es la que se trabaja con las instituciones educativas que vienen tanto a la visita de la Reserva del Chocantaraba como a la del bosque autóctono del Espinal. Esa también tiene su componente, justamente la conservación y la preservación de los ambientes naturales y llevar concientización hacia el público en general. ¿Estas visitas están habilitadas? ¿Vienen muchos establecimientos? Sí, sí, no solamente los locales, sino también de toda la región y se usan las dos reservas. La reserva de acá de la universidad es para nivel inicial y primaria y después secundaria se hace en la Reserva del Chocantaraba. Justamente el viernes tenemos la visita de la Escuela Espías de Córdoba con 75 alumnos de quinto grado que visitan acá la Reserva de la Universidad.